Bueno, contarles a esta hora que un incendio destruyó por completo una escuela rural ubicada en Chimbarongo, en la región de O'Higgins. Se presume que desconocidos habrían ocasionado el siniestro. Vamos con Cristian de Medici, que nos tiene más antecedentes. Cristian. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Efectivamente, aproximadamente a las 10 de la mañana un incendio comenzó acá en la Escuela C-414 de la localidad de Tingiririca, acá en Chimbarongo, donde producto de las llamas quedó casi totalmente destruida en un 80%. Según información preliminar, todavía se baraja la hipótesis de qué podría haber ocurrido acá, pero las llamas comenzaron y producto de la alta inflamabilidad de los materiales que se encuentran acá en las salas, ya que son productos escolares, productos plásticos, comenzó el fuego, el cual fue difícil de controlar. Tuvimos también conversaciones preliminares también con los testigos, donde se comienza a hablar de una posible hipótesis de intencionalidad, porque, según testigos, muchas veces habían intentado robar este establecimiento. Como antecedentes, le contamos que este colegio atiende, tiene una matrícula de 50 personas y atiende también a personas vulnerables de todos los sectores aledaños acá a la zona de Chimbarongo, donde ya se comienza a hablar de un plan de contingencia para localizarlos. Afortunadamente, en el momento del siniestro no se encontraba nadie dentro y también los mismos profesores asistieron finalmente para ver cómo estaba la situación y ya a las horas después, bomberos también de varias compañías de la localidad finalmente pudieron apagar el incendio. Los invito a que veamos las declaraciones de las autoridades también y también de los testigos quienes presenciaron este desafortunado incendio acá en la localidad de Chimbarongo. Habla acá la gente que puede haber sido intencional, ya que han retirado oportunidades, se han metido a robar al colegio, pero eso, como digo, tendría que descartarlo la CIP de Carabiner. Bueno, nos afecta mucho por los profesores, dejamos el alma en la escuela, en realidad. Mi equipo está súper afectado, un grupo muy afiatado, somos alrededor de 22 funcionarios. Pero efectivamente sí, habían entrado a robar muchas veces, de hecho, ni siquiera robaban. Entraban, destruían cosas, dejaban mensajes en las paredes. De hecho, estos últimos días se habían instalado unas cámaras de seguridad. Entonces, no alcanzaron a estar ni dos semanas en funcionamiento las cámaras. Ahí lo veían entonces, lo repetimos, la hipótesis que se empieza a barajar sería una imposible intencionalidad, pero eso será labores de bomberos y también de la CIP, que ya se encuentran en camino, para finalmente ver las razones que dieron inicio a este siniestro, que desafortunadamente destruyó en un 80% este colegio ubicado en la localidad de Chimbarongo. Recordemos, con una matrícula de 50 alumnos, ya a contar del día lunes, se va a comenzar a realizar reuniones para que los alumnos sean reestablecidos en otros colegios, al igual que los profesores y también los funcionarios, y por supuesto también con las autoridades de CREM y de Educación, para ver el plan de reconstrucción de este colegio que tenía 10 años de funcionamiento y que atendía a diversas personas.